¡Vamos! ¡Vamos! Ya juega go sur ¡Vamos! ¡Vamos! ¡IVотр�! ataca de Ojo con Bruno Romero, seta para la ladrilla primero, GOL! GOL! ataca de Ojo con Bruno Romero, seta para la ladrilla primero, GOL! GOL! ¡Gol! ahhh, GOL! Manos, manos, terrible, voy a matar ¡Ay, genial! ¡Ay, genial! ¡Ay, fallazo con el encoooor! ¡A ver, no se lo tratan! ¡Se terminó así, muy bonita! ¡Ahí! Ganamos un poco 1-0. ¡Basino a Mijer por atrás! ¡Basino a Mijer por atrás! ¡Basino a Mijer por atrás! ¡Basino a Mijer! ¡Basino a Mijer! ¡Basino a Mijer! ¡Basino a Mijer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Allí va Pablo! ¡Ahí va Pablo! ¡Allí va Pablo! ¡Allí va Pablo! ¡Allí va Pablo! ¡Gol! de Alejo Garacínez, Bayer I, y sobre el final del partido, y otro menos, Manolo Bosco, y su fuerte en su mancha, y su casa, frente a Lula, por Dibutliza, se mueve la tabla, victoria de San Cianco, y su soberbia actuación del equipo de Daniel Manaveira, que tira su nuevo momento, tercer partido ganado de forma consecutiva, que nos lleva a las siete, están salvándose.